Hola y parables, ¿cómo están? Pues finalmente aquí su amigo Gerardo con un nuevo videoblog, un videoblog muy importante con el cual hablaremos acerca de la proteína hoy. Muchas personas tienen dudas de la proteína, muchos novatos que no saben mucho de este tema ya tienen miedo si tienen efectos secundarios, si pueden tomar, si tienen 14, 15 años. Bueno, vamos a hablar de la proteína, las que yo tomo, las que yo he probado, qué beneficios tienen, qué contras tiene y sobre todo, cuándo hay que tomarla, cuántas veces, cuánto y bueno, vamos a hablar sobre este tema muy rápidamente chicos. Entonces miren, les voy a presentar la primera proteína la cual he tomado en todos mis años de entrenamiento que es el Gold Whey Protein Standard de Optimum, de la compañía Optimum. Bueno, esta proteína me resultó muy buena, tiene un buen sabor y sobre todo es de rápida absorción, es Insolate, es una proteína que sobre todo no es tan cara, en Polonia no es tan cara, la pago como 150 dólares, no perdón, miento, no tan caro, la pago como unos 60 dólares y bueno, yo la compro cada mes, esta casa tiene 27 servicios, perdón, tiene 24 gramos de proteína por cada servicio que viene a ser unos 30 gramos, ¿ok chicos? Entonces en 30 gramos, que es una cucharada que te viene aquí, viene a dar 24 gramos de proteína de rápida absorción, lo que nuestro cuerpo necesita siempre después de entrenar. Entonces, usando las proteínas de rápida absorción, somos capaces de dar al cuerpo todo lo que necesita después del gimnasio y lo absorberá rápidamente. Entonces, con 24 gramos de esta rápida absorción, damos en cada servicio a nuestro cuerpo con no tanta grasa, con no tanto colesterol, con no tanta lactosa y muchas cosas menos que tú necesitas, que por ejemplo, que son grasas malas, todas esas cosas, la lactosa, por ejemplo, que te repetí que es malo, está en menos proporción en esta proteína, está más pura, 100% proteína natural y realmente una proteína muy buena, los ingredientes son muy buenos y no debes tener dudas de que esta proteína te va a hacer daño y tiene efectos secundarios porque no los tiene, chicos. Al contrario, te va a dar buenas ganancias y te va a ayudar en tus batidos después del gimnasio que es lo que más necesitas. Entonces, amigos, recuerden, esta proteína la pueden consultar en internet, es muy buena, ya la he consumido y bueno, como te he dicho que me gusta variar las cosas, ahora estoy consumiendo la proteína que es de... de... de Matisse. Ok, chicos, miren, la de... de ISO 100, es una muy excelente proteína, se la recomiendo al 100%, chicos. Es de rápida absorción. No se siente más que esta, chicos. Realmente, entre estas dos, te puedo decir que me quedo con esta. La verdad, estoy tomando dos meses y veo que me están dando unos mejores resultados, me regenero más rápido, he aumentado de masa muscular y pues realmente 28 gramos es el tamaño del servicio aquí, 28 gramos la cucharada y te viene 25 gramos de proteína, chicos. Y son 90% proteínas, casi proteína y de rápida absorción. Entonces, tú vas a estar sorprendido realmente con las ganancias que te va a dar esta proteína. No estoy haciendo ninguna propaganda, pero es muy buena, debes probarla. Tiene buenos sabores, mi sabor favorito es el de piña. Entonces, recuerda, siempre después del gimnasio es indispensable tomar la proteína, chicos. 0.5 gramos de proteína por peso en kilos es lo recomendable. Yo tomo una cucharada y media de esto, que viene a ser como 35 gramos de proteína en mi batido, con agua, chicos, con agua y nunca mezclo con leche. Después del gimnasio, inmediatamente es lo indispensable porque tu cuerpo lo absorberá inmediatamente y ya que es rápida absorción. Entonces, recuerda, chicos, puedes consultar en forums acerca de esta proteína que es muy buena y es esencial para el recuperamiento muscular después del gimnasio. Entonces, para mantener un balance de nitrógeno positivo en tu cuerpo, chicos, que es lo que más necesitas después de un intenso entrenamiento. Entonces, sinceramente, me atrevo a decir que no hay una proteína que alcance el nivel de esta realmente. No sé. Yo he probado bastantes proteínas y la que mejor me ha dado resultado es de esta y me siento muy confidente al decirte esto. Realmente que es un muy buen producto y tiene cero carbohidratos, chicos, y cero grasas y simplemente pura proteína, amigos. 90% de ISO 100 proteína por peso, chicos. Entonces, recuerden, ninguna otra fórmula tiene algo parecido. Es algo increíble. Y, bueno, te recomiendo después del gimnasio que lo tomes. No tiene efectos secundarios la proteína, chicos. Como muchos lo dudan, Gerardo, tengo miedo de que la proteína me haga algo. No tiene efectos secundarios. Los puedes tomar. Es muy saludable. Es por facilidad para que hagas batidos después del gimnasio, chicos. Entonces, recuerda, todas esas cosas son indispensables saber. No tengas miedo. Es algo muy, muy, muy bueno comprar estas proteínas. No tienes que tomar. Son suplementos. Y no dependas de ellos. Los tomamos simplemente por facilidad. Para dar los nutrientes al cuerpo que más o menos está después de un entrenamiento intenso. Rápidamente lo tomamos y estamos listos, chicos. Es la comida más importante del día la que demos a nuestro cuerpo. Entonces, seamos conscientes de eso. Y ahora te voy a presentar otra proteína que es muy buena. Que es cuando se toma en el tiempo de descanso, chicos. Al contrario. Es la proteína de lenta absorción que es el calcium protein. Es excelente para tu tiempo de recuperación en la noche cuando duermes. Es de lenta absorción. Se demora de 4 horas a 4 horas y media en digerirse en el estómago. Entonces, cuando tomas antes de irte a tu cama esto. Toda la noche tu cuerpo está procesando esta proteína. Y es algo excelente porque te levantas y desayunas. Y tu cuerpo todo el rato está con los nutrientes que necesita. Entonces, caseína es una proteína de lenta absorción. ¿Ok? Es de lenta absorción en comparación con la otra. Ese toma en tu tiempo de descanso. Puedes combinar la proteína de rápida absorción con la calcium protein de optimum igual. Recuerda, es muy bueno. Yo me tomo siempre una cucharada que son 30 gramos en las noches con agua. Y me va a dormir. Y es algo porque mi cuerpo se está recuperando. Es lo más importante. Porque recuerda, nosotros crecemos en el sueño. No en el gimnasio. En el gimnasio damos la demanda. Entonces, calcium protein es algo muy, muy bueno, chicos. Es una proteína hecha para, como te dije, para ingerirla después. Y antes del ejercicio se forman, se juntan con la proteína estas. Son como pareja. Este es antes, pues antes del ejercicio, después, rápidamente. Y esta antes de dormir. Yo lo tomo antes de ir a la cama y después de levantarme a las 7 de la mañana. Entonces, recuerda. Es algo muy importante saber de dónde provienen estas proteínas, chicos. Entonces, yo te digo que consume aproximadamente un gramo de proteína por peso, chicos. En libras de tu cuerpo. Recuerda, consumir un gramo de proteína por peso en libras durante todo el día. Es la combinación perfecta. Juntada con altas proteínas, buenas comidas, suplementos. Para los mejores resultados, amigos. Te digo que comas, que juntes estas proteínas, ¿ok? Las dos. No tienes que comprar. Simplemente algo para que tu cuerpo esté a la noche también procesando y recuperándose. Que es algo muy bueno suplementar tu cuerpo durante la recuperación. Entonces, recuerda. Esta proteína tiene una muy buena fórmula que es de neta absorción. Se combina con estas dos y pues te va a dar muy buenos resultados. Repito. No tienes que comprar. No tienes que depender de estas cosas. Simplemente es para ayudar a tu cuerpo a recuperarse más rápidamente. No tiene efectos secundarios. Son muy buenas. Yo he comprado la proteína de ISO 100. Estoy probando ahora. Y me están dando excelentes de resultados. Como pueden ver. Estoy formando más mi pecho. Y bueno. Si tienen alguna duda acerca de estas proteínas. Simplemente mándenme un mensaje y yo les responderé. Recuerda. Inmediatamente antes del gimnasio puedes tomarte proteína. Y después del gimnasio simplemente puedes tomar 0.5 gramos de proteína por peso en kilos, chicos. O sea, a mí me sale como 35, 38 gramos de proteína a una cucharada y media. Y excelente. Me va excelente. Recuerda, es por facilidad. Para prepararte tus batidos en la licuadora. Es algo muy bueno de la proteína en polvo. Te la recomiendo que la uses. Sin embargo, no tienes que usarla. Puedes reemplazarla con comidas buenas como atún, pollo, pescado y carbohidratos. Por ejemplo, como el plátano y esas cosas. Entonces, chicos. Si tienen preguntas, escríbanme. Perdón por hablar tan rápido, pero el tiempo está muy corto aquí. Pronto volveré. Me estoy recuperando de mi lesión. Pronto empezaré a grabar mis nuevos entrenamientos. He estado aumentando de masa muscular. Y como ven, estoy un poquito subido de peso. Y estaremos viéndonos muy pronto, chicos. Saludos desde Polonia. Y abrazos fuertes para todos ustedes.